Hola amigos, nuevamente aquí en su canal Compusel, hoy les traigo un excelente video, les voy a mostrar como pueden ustedes descifrar las claves de cualquier tipo de router que de pronto necesiten el ingreso y no tenga la clave, esto aplica para todas las marcas, es un procedimiento general que se presenta para este tipo de cambios de clave y poder descifrar estas claves y pues obviamente tienen que hacerlo con un poco de paciencia, es un procedimiento que hay que hacerlo paso por paso para que funcione correctamente, así que quédate hasta el final y vamos con el video Ok amigos, bueno, vamos a empezar el procedimiento, para este ejemplo tengo este modem, es un modelo DSL2402401HM2E1, esto es un proveedor de, estos son de los modems que viene de Movistar, este de Nitrastar pero bueno, es un procedimiento que se puede aplicar a diferentes tipos de modems, ok, vamos a empezar el procedimiento y lo primero que tenemos que saber es como nos vamos a conectar a nuestro modem en caso de que necesitemos ingresar para hacer algún tipo de configuración sea para convertirlo en un repetidor o sea para simplemente cambiar la contraseña bueno, dependiendo para lo que necesiten ustedes ingresar como ustedes pueden ver en este modelo no trae hay algunos modelos que en la parte de atrás aparece aparece el usuario y la contraseña de ingreso por ejemplo yo tengo aquí otro ustedes pueden ver aquí aparece como puede ver abajo dice username y password esos son los datos de acceso al modem para hacer configuraciones pero en algunos modelos simplemente no los trae como este que ustedes pueden ver que aquí no aparece y pues va a ser muy difícil ingresar sin esos datos bueno, listo, entonces como les decía ya lo primero que vamos a hacer es ingresar al modem entonces voy a ir al equipo les voy a mostrar cómo se hace la configuración directamente para que ustedes puedan ingresar al modem ok, bueno, lo primero que tenemos que hacer es conectarnos nuestro móvil directamente al equipo sea por cable o sea por wifi o en mi caso lo tengo conectado por los dos como ustedes lo pueden ver acá está conectado por los dos y lo que vamos a necesitar es mirar cuál es la puerta de enlace que tiene el modem para poder conectarnos a él entonces vamos a ir aquí donde dice configuración de red e internet aquí nos va a aparecer donde dice aquí a ver donde dice ver propiedades de hardware de conexión bueno, aquí sí nos bota el dato como ustedes pueden ver aquí se está conectando por servidores de HCP 192.168.1.1 significa que este equipo se conecta por medio de esta puerta de enlace esta es la puerta de enlace por la cual vamos a conectarnos a nuestro móvil a nuestro router ok, listo entonces ya una vez que sabemos esto bueno, aquí abajo nos aparece puerta de enlace 192.168.1.2 entonces ya que sabemos esto ahora sí podemos hacer la conexión directa a nuestro móvil vamos a ir a una ventana les aconsejo utilizar internet explorer para este tipo de procedimientos porque es un navegador que es muy fácil de trabajar para este tipo de procedimientos y aquí lo único que vamos a dictar es la dirección que nos apareció antes 192.168.1.1 listo, aquí está le vamos a dar clic y vamos a esperar a que él se conecte bueno, si ustedes ven que tarda demasiado en conectarse pero si es la puerta de enlace entonces vamos a escribir lo siguiente en nuestra barra de direcciones vamos a colocar https entonces le quedamos a meternos a una página segura y aquí vamos a quitar este slash y al lado del 1 vamos a poner 8000 como muestra ahí si ven dos puntos ocho minutos y le vamos a dar ente entonces estamos forzándolo a que entre a una conexión segura en el con esa IP en ese como se han hecho con esta dirección listo, aquí nos va a decir que el sitio no es seguro vamos a ir que me dice más información vamos a decirlo dice continuar a la página web no recomendada y como ven ya nos va a dar acceso a nuestro móvil si miran acá es la misma referencia que les estaba mostrando ahorita en la cámara entonces vamos a hacer vamos a hacer el ingreso directamente a este móvil como no tenemos la contraseña en la mayoría de los de los móvil el usuario es admin si si no les funciona con el usuario admin ponen con el usuario root así doble ote si pero la mayoría la mayoría de los de los de los modem de los router trabajan con admin listo ahora que nos resta buscar la contraseña como vamos a encontrar la contraseña bueno cuando no nos tienen cuando no la tienen puesta el aparato entonces generalmente es una combinación de la dirección MAC del equipo entonces vamos a buscar la dirección MAC de nuestro equipo para poder verificar este dato entonces simplemente vamos a abrir una pestaña SMD símbolo del sistema y aquí vamos a vamos a buscar la MAC del equipo la MAC de nuestro móvil como buscamos esta MAC simplemente vamos a colocar el siguiente comando AR AR el espacio perdón ARP espacio guión ese es el comando que ustedes van a digitar le damos a dar enter y aquí nos va a mostrar la información IP y dirección MAC de todos los dispositivos que están conectados en este caso pues yo estoy conectado en las dos redes con el mismo dispositivo entonces como ustedes pueden ver aquí en la parte superior dice 192.168.1.1 y ese es el que nosotros nos acabamos de conectar entonces aquí la dirección y la dirección MAC es esta que nos aparece acá estos dígitos que están acá los vamos a seleccionar le damos control C para copiar vamos a abrir una página de notas de blog de notas listo y vamos a pegar esa dirección acá bueno ok bueno ahora les voy a mostrar un cuadro les voy a mostrar un cuadro que tengo por acá donde están como debe funcionar como funciona este tipo de 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 claves por medio de la MAC para que ustedes más o menos sepan como funciona esto vamos a abrir la imagen y les voy a mostrar como funciona más o menos la combinación para encontrar nuestra clave del router o el modelo ok entonces como pueden ver aquí en el ejemplo la dirección MAC es la que aparece aquí arriba es muy parecida muy similar en dígitos a la que nosotros acabamos de sacar del CMD que es esta que está aquí entonces hay varias opciones para nosotros descifrar nuestra clave entonces aquí por ejemplo nos aparecen estas seis opciones que son las iniciales que es coger esta dirección MAC y para la primera opción vamos a copiar vamos a copiar los dígitos obviamente sin los guiones como aparece aquí en la imagen entonces aquí nos dice que vamos a copiar los primeros seis dígitos si ustedes se dan cuenta estos primeros seis son esos primeros tres seis dígitos son los que están acá entonces dice en la opción uno sería doble cero doble F cero tres ¿listo? bueno esta es la primera opción que nos da para conectarnos al router la opción dos puede ser toda la dirección IP entonces toda la dirección MAC que aparece bueno aquí lo dice mal estoy copiando es la que está en el dibujo y no la que está en gorra la que debemos sacar acá es esta ochenta y cuatro doble A nueve C ¿sí? estamos hablando en el caso de que sea minúsculo ¿listo? bueno la opción dos nos dice que es toda la dirección MAC entonces la podemos copiar acá ochenta y cuatro doble A nueve C cinco E cinco E noventa F C la otra nos dice que es la dirección MAC pero en mayúscula entonces podemos hacer bloqueo de mayúsculas ochenta y cuatro doble A pero aquí nos quedó mal ochenta y cuatro un doble cero es doble A listo aquí es ochenta y cuatro doble A nueve C cinco E noventa F cero y bueno y así sucesivamente con todas opción cuatro opción cinco opción seis bueno las que van acá estas que de opción seis las dos pero en realidad está la opción cinco y está la opción seis diferentes si llegado al caso ninguna de todas estas funciona aquí nos aparece en la parte de abajo del cuadro otras combinaciones que es sacar de nuevo la MAC pero combinando las parejas así como nos aparece acá entonces si arriba antes era doble cero doble F ahora aquí va a ser doble F doble cero si aquí era cero tres cuarenta y dos aquí es cero cero tres hiciera D2 ahora es D2 listo y después de que ustedes sacan esta combinación de la MAC que ustedes han sacado en su CMB simplemente van a repetir las opciones o sea cogen las primeras seis si no funcionan las primeras seis entonces todas las doce si no entonces las doce en mayúscula si no entonces las primeras seis en mayúscula si no las las últimas seis en mayúscula y en menos lo importante que es hacer todas las combinaciones para encontrarla clara bueno para este router voy a probar estas tres a ver si alguna de estas me funciona vamos a probar con esta primeramente que es toda la toda la dirección MAC en mayúscula entonces vamos a la página aquí ya colocamos admin que es nuestro nombre de usuario y vamos a pegar control B aquí como ven es todo mayúscula y le vamos a dar iniciación bueno este no dice ah bueno que tiene tres veces más para fallar si ustedes ven que en la tercera en la segunda no funciona lo único que hacen es cerrar la página de Internet Explorer la vuelven a abrir y vuelven a ingresar ok para evitar algún bloqueo o algún reseteo dentro del router bueno listo entonces no nos funcionó la primera vamos a probar la segunda que es toda la MAC esta es la más común que funcione toda la MAC en minúscula esta es la que más fácil en muchos routers funciona de primerazo el admin tiene que estar en minúscula bueno listo admin y vamos a pegar esta que es en minúscula esta generalmente como les digo es la que funciona no no tampoco funcionó y bueno vamos a probar la siguiente como les digo pues en la mayoría no en todos en este no me funcionó pues me hizo quedar mal pero bueno entonces vamos a probar con las primeras seis en minúscula vamos acá igual admin en minúscula y colocamos la clave de las primeras seis en minúscula como ven ya en este ingreso o sea nos funcionó con nos funcionó con la con la opción número uno si entonces pueden pueden probarlo en ese orden si es posible que en ese orden sea como lo más factible entonces pueden probar en este orden que está acá si como aparece en el dibujo entonces la primera opción serían las primeras seis en minúscula y con este pues ya nos dejó ingresar al router listo esta es la manera de que ustedes pueden ingresar a cualquier tipo de router de forma pues sencilla cuando no tienen o no conocen la contraseña para el ingreso y de ahí en adelante pues que nos queda lo más importante hacer el cambio de clave para que no nos vaya a para no volver a fallar de pronto en ese tema ¿no? pues digamos aquí el mantenimiento bueno se depende del router ¿no? hay algunas que dicen en algunas partes de configuración debe aparecer como cambiar clave o algo así dice este tiempo sistema así aquí primero cuenta de usuario entonces aquí ya nos va a permitir hacer el cambio como ven el nombre de usuario es admin ¿sí? y siempre va a ser porque no nos deja modificarlo lo único que nos dice es que cambiamos la contraseña entonces dice contraseña anterior que es la que nos funcionó que fue esta ya y le vamos a colocar una nueva contraseña generalmente yo les dejo le dejo una muy fácil que es root así como les voy a mostrar rwt yo se las dejo y así entra la mayoría de mis router y con eso no me confundo siempre es admin root esa es otra combinación que funciona para muchos routers ¿no? hay veces que no necesitamos hacer este proceso sino simplemente probar con admin admin si no funciona admin admin entonces admin root si no funciona entonces al contrario root admin si no prueban en mayúscula minúscula bueno ahí lo importante es hacer todas las pruebas correspondientes esto es un tema simplemente de paciencia vamos a darle a aplicar y aquí ya nos hizo el cambio de contraseña ahora vamos a poder ingresar con la contraseña de nuevo es admin y la que le acabo de colocar que es root como pueden ver acá root iniciar y listo ya nos permite entonces bueno esto era todo lo que le quería mostrar más adelante les haré un video porque voy a convertir este router lo voy a convertir en un repetidor wifi por eso es que estoy haciendo el video porque la verdad lo necesitaba y pues aproveché como no me aparecía la contraseña para hacerles este video como siempre pues las personas que no están suscritas las invito a que se suscriban activen notificaciones para próximos videos y pues nos veremos en la próxima entonces que tengan muy muy buen día hasta luego chau